Si yo empiezo con esta persona y yo estoy en cero, que ella estuvo durante todo mi proceso, esa persona se merece la mitad de lo que yo haga. Tú ahí se formó mientras nosotros estuvimos en el matrimonio. Y un matrimonio es una sociedad de bienes gananciales, punto. Eso es un matrimonio. Los 50 que ya estaban antes que tú llegaras, es mío. ¿Por qué yo lo tengo que dividir si yo me jodí solo haciéndolo? Esa persona fue asesinada en el 2021 y este es el último presidente de Haití. Su expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arrestaron a este cabrón porque falsificó los documentos del COVID para poder entrar a Estados Unidos cuando surgió el brote. Yo creo que desde que entró a la presidencia siempre tuvo bochinche y cosas y fue demasiado controversial. Caitlyn Jenner dice que está en contra de trans en deportes femeninos. Y esto es bien interesante. Con 58 años, corta el b*** a Mike Tyson y conviértelo en una mujer. Arrasa con los pesos pesados de mujer en una semana. Bad Bunny. Y los boletos del Coliseo de Puerto Rico me fueron soldados en un estornudo. Los productores de eventos están dejando de ganar, al menos aquí en Puerto Rico, de ese mercado secundario que existe, cabrón. Tú no te puedes poner una venda en los ojos. Sí señor, bienvenidos a otro episodio más aquí. Esta es la cueva en la cual hablamos de todo y de nada a la misma vez. Esto es un espacio que me encanta porque puedo ser yo. Y hablamos de todo un poco, lo que sucedió en la semana, lo que nos intriga, si en algo nosotros podemos aportar a eso que estamos hablando. Enhorabuena. Si no, nos reímos de lo que sucedió, conversamos, compartimos puntos de vista. Y por eso es que me encanta el formato de esto que estamos haciendo. Y para esto, me complace darle la bienvenida a El Estudio La Guarida, a Jan Morales, puñetas. Vamos a josear el internet por segunda semana consecutiva. Súper contento como se dio la semana anterior. Y, hermano, ready, ready para josear el internet. Hay gente que dijo que le gustaba, que ya no estaba hablando como Miguel Cotto. Cabrón, yo no hablo como Miguel Cotto. Bájenle a eso. Estuvo bien, se come, que estuvo bueno. Sí, ese come en estelar. Si fuiste tú, comenta de nuevo, que lo quiero ver. Está chévere. Brother, una semana bastante activa. Hoy estás aquí después de hacer un par de showings. Para los que no saben, mi querido hermano. Para los pocos que no sepan, pero mi querido hermano es corredor. El corredor más cabrón de Puerto Rico. I don't care. Comenta lo contrario. Puedo discutir en los comentarios. No, mentira. Pero llevas un día bastante ahoradito de showings. Empezaste temprano. Empezamos temprano. Paramos en Sidra. Me encontré allá con un compañero que iba a mostrar una finquita que tengo allí listada con un área de storage y demás. Y después fuimos para el viejo San Juan. Estuvimos allá con un amigo de nosotros y viendo un edificio superinteresante, superbonito. Y viendo a ver si ese negocio se da. Es un edificio que no entra al mercado todos los días. No es lo que encuentra todos los días. Y bueno, vamos a ver si se da. Maricón, vi como una bóveda y todo. Está como que bien interesante el lugar. Superinteresante. De verdad que la arquitectura es única. Yo creo que es una arquitectura que si la intentarías replicar hoy, vas a tener dos problemas. Uno, el costo. Y dos, conseguir la mano de obra capaz de hacer ese tipo de edificios. Pero sí, tiene una bóveda porque solía ser un fund banco por muchos años. Y mano, es una propiedad que se presta por unos conceptos bien interesantes. Y eso es lo que se está analizando al momento. A ver qué tipo de negocio, qué tipo de uso se le podría dar a ese edificio. Bueno, eso es superinteresante. Yo creo que bienes raíces está como que en un punto, las propiedades están en un punto bien interesante. Es como que no es que lo veo silente, obviamente muchas cosas pasando en el mercado. Pero cuando hablamos del mercado como tal, o los precios de las propiedades, o la escasez de propiedades. Es como que está bastante flat desde mi punto de vista. Pero muchas cosas sucediendo. Sigue la escasez de propiedades. Mucha gente se queja de eso. Y yo creo que es bien interesante ver cómo, dependiendo de lo que esté pasando en la economía, tiene un efecto directo a las propiedades. Antes buscabas un alquiler, lo podías encontrar con facilidad. Ahora a lo mejor no es tan fácil buscar, encontrar un alquiler. Me resulta interesante. Mano, creo que en Puerto Rico se vivió un momento bien bollante para las propiedades. Y yo creo que eso se está expresando ahora también. Sí, hay múltiples factores. Obviamente, Puerto Rico, con lo de la construcción. Como tú sabes, que lo discutimos un poco la semana pasada. Pero hay ciertas cosas que previenen o no incentivan, quizás, a los desarrolladores a seguir construyendo. Para que se les haga accesible y posible hacerlo, ¿verdad? Porque esta gente es un comerciante. Al final del día tienen que generar algún tipo de retorno en esa inversión. Obviamente, la situación de las casas abandonadas. Todos los problemas de herencia. Hemos hablado de eso anteriormente. Eso es un problema que sí está ahí. Está latente. No hay un plan. Y pues es triste. Y después tienen la parte, ¿verdad? Que como que se empieza a complicar todo. Que es los intereses subieron. Ahora tienen muchas personas que típicamente estarían vendiendo para moverse a otros lados y demás. Quizás, digamos, personas mayores que están buscando hacer downsizing. Personas que se relocalizaron del trabajo. Que prefieren tener un commute más corto. Pero no salen de sus propiedades. Porque saben que encontrar una va a ser difícil. Y dejarían una hipoteca de un rate, ¿verdad? Un interés bajito. A meterse un interés más alto. Pues eso tiene como que un tranque en la circulación de propiedades, diría yo también. Súper, súper interesante. Bueno, un par de cosas que han pasado en la semana. Nos estábamos riendo ahorita. Hablando de corredores de bienes raíces. Ariana Grande se divorció recientemente de Dalton Gómez. Y la primera pregunta que viene a nuestra mente es, ¿quién carajo es Dalton Gómez? Cuando entramos, nosotros aquí estábamos hablando offline, off the record. Cuando yo escucho el nombre Dalton Gómez, yo digo, eso suena como a Casper Smart. Como a un cabrón que lo que sabe es maníale el culo. Y ella lo cogió bajo su ala. Pero no. Aparentía alegadamente. El tipo es corredor de bienes raíces. La segunda pregunta es, ¿qué carajo hacemos hablando de Ariana Gómez, verdad? De Ariana Grande. Pues lo interesante es que ella paga 1.2 millones de dólares en este divorcio. Y yo creo que estos últimos años se han visto varias noticias bien interesantes en las cuales a lo mejor el net worth de la mujer es uno considerablemente más alto que el de su pareja. Y que le toque desenfundar par de pesos en un divorcio a mí me parece intrigante. Pero lo más intrigante de esto es que solo son 1.2 millones de dólares porque revisamos el net worth de Ariana Grande y tiene un net worth de 250 millones. Sí, sigue comprobando, verdad, que las mujeres son más adversas al riesgo y mucho más pensantes en momentos sentimentales a veces que hasta los mismos hombres. Y contrario a Jeff Bezos que no tenía unas capitulaciones. Ariana dijo, no, esto no me va a pasar. Vamos a ponernos inteligentes. Te vamos a hacer unas capitulaciones ahí. Está con un corredor de bienes raíces. Hay corredores y hay corredores. De eso Jan puede dar el fe. Pero que no estoy diciendo que porque sea corredor de bienes raíces que es un multimillonario. Sí, sí. Y eso no tiene nada que ver. Lo que se ve aquí es que obviamente hay una separación de ingresos que puede ser sustancial. Es sustancial. Entonces ella en sus capitulaciones le dijo al gallo, en el caso de que nos divorciémos, lo que te toca es 1.2 millones y gasto honorario para que no tenga que sufrir con los abogados. Pero hasta ahí llegaste. So, chess move de ella. No, y obviamente yo digo eso de Jeff Bezos un poquito ahí vacilando porque tú te encuentras, las personas se encuentran en momentos diferentes en su vida cuando se casan. Probablemente cuando esa mujer se casó con Jeff Bezos, ese tipo estaba metido en un garaje. Y si los dos llegan con lo mismo, aunque eso sea nada o sea mucho, pero llegan más o menos en un punto similar, pues típicamente las capitulaciones no son quizás tan frecuentes o tan usuales. Pero en este caso en el que quizás ya cuando haya entrado en una relación, ya Ariana Grande es un astro de la música, ha generado todo este ingreso. Mira, yo voy a hablarle esto. Nunca lo he hablado, pero voy a hablarlo. Siento que es propio y además estamos tocando el tema sobre el espacio para hablarlo. Si yo empiezo con esta persona y yo estoy en cero y ella estuvo durante todo mi proceso, esa persona se merece la mitad de lo que yo haga. Tú ahí se formó mientras nosotros estuvimos en el matrimonio y un matrimonio es una sociedad de bienes gananciales. Punto. Eso es un matrimonio. Lo sentimental y lo simbólico está bonito, pero una sociedad de bienes gananciales. Estamos diciendo qué es la que hay con estos bienes, estos bienes ahora, el bolsillo es uno. Eso es lo que significa el matrimonio, ¿verdad? Legalmente hablando. Te voy a decir más. Yo tengo un net worth de 50 millones cuando nos casamos. Y durante el matrimonio logro tener un net worth de 150 que se dividan los 100 que hice durante nuestro matrimonio. No tengo problema con eso tampoco. Si mi net worth era de 50 y durante nuestro matrimonio llegó a ser 150 que se dividan los 100, no tengo problema. 50 para ti, no hay problema. Los 50 que ya estaban antes que tú llegaras es mío. ¿Por qué yo lo tengo que dividir si yo me jodí solo haciéndolo? ¿Entiendes? Y digo yo me jodí solo porque soy hombre, pero lo mismo aplica para una mujer. Llega una mujer que tiene su vuelta construida. ¿Por qué carajo? Si se casó y a los dos meses las cosas no le salieron bien. ¿Tú crees que es justo que esa mujer tenga que dividir 50 y 50 con el cabrón que llegó? Yo no lo pienso. Está fuerte, está fuerte. Ahora, ¿cómo tú crees que llegaron a esos 1.2 millones? ¿Cómo fue esa conversación? No, yo, mano, yo, no. Yo creo que la conversación es lo mismo que estamos hablando. Yo pienso, ¿verdad? Ella estuvo casada con este tipo tres años y medio por lo que pude leer. Mano, yo pienso que la conversación no fue muy cómoda que digamos. Como realmente cuando tú ves el net worth de Ariana que son 250 millones a 1.2 millones es peanuts. Eso es medio show de esa tipa. Mano, yo creo que la conversación fue bien straightforward. Es como que, ¿cómo llegaron a la cantidad? No sé. Porque si fue un prenuptial agreement, ¿verdad? Una capitulación y ya está establecido el 1.2, estaría interesante saber... ¿Cómo ya llega? ¿Cómo ya llega? Antes de que se casen, dieron, mira, este va a ser el acuerdo. Si nos separamos, lo que te va a tocar es 1.2, ¿sabes? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan a ese número? Sí, antes de, pues yo entiendo que se llegó a ese número en las capitulaciones desde el inicio. No necesariamente en el settlement, a lo último. Definitivo, a lo mejor también, digo, a lo mejor no, yo estoy totalmente convencido de que la situación económica de Ariana Grande en aquel entonces era menor que la de ahora. Ahora estamos viendo un net worth de 250 millones, pero no estaba tan lejos tampoco porque Ariana Grande hace tres años era Ariana Grande. So, pienso que tenía sus 70, sus 60 melones, como quiera, de net worth, si vamos a irnos a la especulación, ¿verdad? El net worth es de 250 millones hoy, para hace tres años no debe estar en menos de 100 o de 75, 80 millones, debía estar por ahí. Tres años es tiempo sustancial para un artista que hace la cantidad de dinero que hace ella por presentaciones, conciertos. Ella es una estrella, no estamos hablando de, o sea, no estamos hablando de Giovanni Vázquez, pero cuando hablamos de la cantidad, del número, a mí lo que me, a mí lo que me es curioso es, yo no, no, para mí no hubo ningún cálculo, cabrón, qué sé yo, para mí fue como que, hermano, yo estoy dispuesta a darte esto. ¿Sabes? Esto es lo que yo estoy dispuesta a darte, si no, si no se, creo. Eso es lo que tengo en la Populoso, que me hizo mamí. Eso es lo que tengo en el Christmas Club, cabrón, te vas con, pero yo pienso que eso fue lo que pasó, hermano, pienso que ella le puso un número, como que 1.2, hasta aquí te trajo el balcón. Al menos que hayan dicho, pues mira, ha hecho cabrona, si nos divorciamos, mis gastos son tantos al mes, yo creo que por lo menos dos o tres años de los gastos míos, los míos, los míos, porque con ella el estilo de vida tiene que haber sido muy diferente. Los gastos míos son tantos que me cubra por lo menos dos años o tres años, como que le hicieron, ¿cómo es que se llama? Alimony, cuando se, mira, el alimony, está cabrón ser hombre y transar por el alimony, pero nada, hay bolsillo y hay bolsillo, it is what it is. Pero pienso que como que algo así, oh, papi, 1.2, eso es lo que trajo el balcón, tómalo o déjalo. Y, hermano, muy bien por Ariana Grande, fucking A, ¿sabes? Muy bien por ella, qué bueno, chest move. Y yo soy abierto, lo digo abiertamente, si tú tienes algo, cabrón, no hagas capitulaciones para 500 pesos en la cuenta de banco, o sea, ya, o sea, si tú tienes algo, si tú construiste algo antes de, mano, by all means, protect your shit, porque tú sabes de hoy, pero tú no sabes de mañana. A lo mejor te casas, papi, y piensas que la infatuación al principio es una jodienda, todo es piche san crimen al principio, pero después se pueden ir las cosas al sur y nosotros decir qué hacemos ahora. So, muy bien por ella, Ariana Grande, cheers, yo creo que se debe estar dando un trago a nombre de ese prenuptial agreement. Sí, sí. Porque ganó, ganó, o sea, que lo que le costara fue eso. Muy bien, buena asesoría, el asesor de Ariana. Se ganó los chavos. Se ganó los chavos, bien ganado. En otros temas, el primer ministro de ahí presenta la renuncia, él, claro, está, hace la salvedad de que esa renuncia sea efectiva una vez se establezca un consejo de transición. No es como que una renuncia que es efectiva desde el día cero, es como que cuando el consejo de transición esté establecido, metemos manos, hacemos efectiva mis renuncias y que otra persona asuma el cargo. Transfondo de Haití. Haití es un país que no está teniendo las cosas muy fácil con esto de la criminalidad, de las gangas, de todo eso. Están viviendo tiempos bastante difíciles, por así decirlo, como país. Incluso el último presidente, que fue Jovenel Moïse, yo creo que ojalá y no haya asesinado ese nombre. Pues esa persona fue asesinada en el 2021 y este es el último presidente de Haití. Y hay una preocupación internacional por cómo están las cosas en Haití. Hay personas diciendo que, hermano, tú no puedes ir a Haití y sentirte cómodo en ningún lado. Algo va a suceder. Y básicamente todo esto yo creo que surge a raíz de un vuelo que él hizo precisamente para buscar unos fondos para meterle a Haití para resolver este problema de seguridad nacional que tienen. Y cuando va a aterrizar en Haití, le dicen... Entran a tiro. Gallo, te vamos a cortar la cabeza si tú llegas aquí. Y el presidente de una nación tiene miedo de aterrizar en su propia... Creo que llegaron a dispararle. A dispararle. A dispararle al avión. Pues eso está cabrón. Entonces el tipo que, ¿verdad? Haití tiene una isla, ¿verdad? Como que comparten el territorio con Española, que es una isla que está entre ahí. Comparte con República Dominicana. Cuando va a aterrizar en la República Dominicana, la República Dominicana dice, aquí tú no vas a aterrizar. A nosotros no nos interesa tu vuelta, arranca pa'l carajo y aterriza en Puerto Rico. Cabrón, aterriza aquí. Estamos cabrones a todo lo que todo el mundo le dice que no, nosotros le decimos que sí. Claro está, lo digo de manera jocosa. El tipo no se la ha perdido en aquí, el tipo no le va a pasar en aquí en Puerto Rico. No, yo creo que más que nada era porque se mantenía como un vuelo doméstico. Obviamente lo más cercano que quedaba ahí a ese punto ya. Exacto. Porque había salido de New Jersey. So, había salido de New Jersey. De New Jersey. So, entonces se mantenía como un vuelo doméstico. Y pues, hasta el terminado de aterrizar, logró obtener permiso para aterrizar acá. Obviamente, logísticamente, pues, hacía sentido. Además que nada, ¿verdad? Porque ya iban en dirección de New Jersey a Haití. No pueden parar en Dominicana. Por eso no pasa, obviamente, Puerto Rico. Así que, eso es lo que hay. Pues, el... Básicamente, hay una cosa curiosa en este caso. Y es que, ahora mismo, estamos hablando de por qué Haití está como está. Y yo creo que esto es un caso de lo que dicen muchas personas o lo que he leído por ahí. En el cual las cosas le salen mal al gobierno porque el mismo gobierno llevaba años utilizando las pandillas. Correcto. Y las pandillas ganaron fuerza. So, este es el caso de, le diste poner, como dicen por ahí, dale poder un inepto y crearás un dictador. Le estás dando poder a personas que pueden utilizar ese poder en tu contra. Y, precisamente, esto es lo que tiene el gobierno. Correcto. Al real, creo que fue en 1990 que leí, se crea un tipo de bloqueo a Haití, ¿verdad? Por la situación que estaban pasando allá y demás. Y, pues, obviamente, decae. Se convierte como un estado fallido, especialmente en el aspecto económico. Y entra este ministro, presidente, no sé cuál es la designación que le dan allá. Y creo que él era un cura que se convirtió en político. Y él parece que es el que empieza con esta vuelta y dice, pues, mira, no hay chavos para mantener una policía estable, bien armada y demás. No hay chavos para, quizás, un ejército. Pues, vamos a recurrir a las pandillas. Y, entonces, recurren estos pandilleros. Y, como tú dices, con el tiempo fueron ganando, ganando y más fuerza. Y, ahora, están donde están, que entiendo yo que tienen hasta su propia distribución de contenido, de la propaganda que quieren llevar. Y tienen control de todo. Sí, eso es como el terrorismo. Es como, si nos vamos para el yihad, los yihadistas tienen su propaganda, sus medios de difusión. Y ellos saben que esto funciona. Con eso reclutan a personas jóvenes que, they don't know any better, no saben que hay algo mejor que eso. Así que tienen éxito también reclutando a personas jóvenes. Los entrenan desde bien pequeños. Entonces, está cabrón porque tú mismo le diste paso a que el país esté hoy en la condición que está. Un país que económicamente no está bien. Como dijimos, las pandillas tienen el control. Es un problema bien grande. En El Salvador, hace años, hace varios años, las maras tenían control de El Salvador, las pandillas. Y hemos visto como el gobierno de Nayib Bukele, algunas personas dirán que, pues, que demasiado, demasiado, demasiado mano dura con, 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 verdad, con los pandilleros. O que el margen del error, el margen de error como que está ahí, que varias personas que no eran pandilleras se fueron en las redadas. Y yo creo que ese daño colateral es parte del proceso. Obviamente, pues, pasarlos por un filtro un poco más difícil cuando están tratando de tomar acción masiva para corregir algo. Son dos semanas. La situación en Haití está bien. Sí, aquí lo que hay que estar pendiente, porque obviamente, pues, este ministro renunció. Eh, y entonces, pues, ahora están tratando de establecer como un comité para la transición del gobierno, por medio de un proceso democrático y demás. Eso va a ser interesante, ¿verdad? Porque es un, un estado fallido, ¿verdad? Y un, una situación política bastante interesante, bastante fuerte, tan cerca de nosotros, ¿verdad? Que está interesante seguirlo de cerca. Sí. Que obviamente, eh, a nosotros quizá el impacto no lo vemos, aunque creo que sí, ya hay como que algunos, este, eh, haitianos que están llegando a la isla. Ajá. Eh, pero Dominicana la afecta directamente. No, Dominicana lo está sintiendo directamente. Porque tienen esa frontera. Es interesante ver, ¿verdad? Que, ¿cuál es el manejo que ellos tienen ahora mismo en la frontera? ¿Qué problemas están viendo y cómo lo están mitigando? Súper interesante. Sí, yo creo que, pues, ya ha sido bastante claro el love and hate relationship que ha tenido este, República Dominicana con, con Haití, los, 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 eh, que tienen. Y protegiendo lo suyo, protegiendo su territorio, obviamente, sus recursos y demás, pues, ya tú sabes, eh, es un espacio que comparten las dos y, pues, pero son dos culturas completamente diferentes. Lenguajes diferentes, lenguajes diferentes, países diferentes, o cada cual está tratando, imagino que de proteger lo suyo. Bien interesante, bien interesante. Me, me gustaría ver cómo esto se sigue, ¿verdad? Se sigue desenvolviendo en las semanas. Porque un país sin un primer mandatario que tenga las pelotas puestas en su sitio es un peligro. Sí. Es un peligro. Y que el que tengamos un primer ministro diciendo, hasta aquí llegué, corro peligro, es bien preocupante. Y más preocupante debe ser para las personas que viven en Haití, saber, saber que la cosa está tan mala. Bueno, el expresidente, seguimos hablando de primer mandatario, los primeros mandatarios. Una noticia más de, eh, de conspiración, de política y no te van a creer que no eres hijo de Andrew Álvarez. Bendición, Andrew. Eh, tú eres mi padre. Cállense en la madre, que los vuelva a parir todos los que dicen que soy hijo de Andrew Álvarez. So, expresidente de Brasil, brother, Jair Bolsonaro. Arrestaron a este cabrón porque falsificó los documentos del COVID para poder entrar a Estados Unidos cuando surgió el brote. Tiene un indictment, tiene un indictment. Tiene un indictment, ¿verdad? No lo arrestaron, discúlpame. Pues, enfrenta, enfrenta. Enfrenta a un posible arresto, ¿verdad? Porque fue un indictment, pero ya esto, cuando hay un indictment, estás a par de minutos de que te pongan la cocolía. Este tipo mandó a su aide camp, ¿verdad? A su mano derecha, mientras él estaba en la presidencia, a que falsificara la información en la base de datos, como que él estaba vacunado, como que tenía sus refuerzos, yara, yara, yara. Y eran embustes para entrar a los Estados Unidos. Y esto es bien interesante porque este tipo, para el que no lo sepa, Tampering Public Records es ilegal, cabrones. Sí. Es ilegal. Son todos ustedes, cabrones, que cogieron la tarjetita y pusieron... El púa. Y, ¿verdad? Se llenaron que tenían un pinchero ahí, un carrito de pincho ahí en lo Izabali. Pero no solo ustedes, nuestros amigos allá en el Capitolio y la fortaleza. Exacto, también. Ya está el kickback que hace orillas. Pero, esto es bien interesante porque este tipo mandó a su aide camp a que falsificara eso y esa información en los Public Records para el poder y la de los Estados Unidos. Pero, no para ahí. Este tipo, también, básicamente, por lo que yo entiendo de la noticia, compró una joyería, unos diamantes y una vuelta, y previno que se añadieran a la colección pública de la presidencia. Básicamente, lo que entiendo por esto es que este tipo compró esa joyería con fondos que eran del gobierno. Y eso no le pertenece al gobierno, eso me pertenece a mí. Soy ya, pues, corrupción. Segunda strike. Corrupción, tampering public records, y cuando Lula tomó el poder en Brasil, hubo un uprising en la capital, por así decirlo. Como pasó con lo de Donald Trump, cuando trataron de hacer el escante allá en la Casa Blanca y demás. Y dicen que este tipo tuvo que ver, o alegadamente, puede que tenga que ver con organizar ese uprising. Está cabrón, porque se ha zafado de unas cuantas y que venga a caer por falsificar una prueba de COVID. Sí, este tipo, yo creo que desde que entró a la presidencia siempre tuvo bochinches y cosas, y fue demasiado controversial. O sea, yo creo que a pesar de que tiene todas estas alegaciones y todo, creo que la mayoría de las personas en Brasil no estarían muy sorprendidos. No, 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 no. Brother, compras joyería con fondos que no son tuyos y te quedas con ella. Que dicen por ahí, muchos de ustedes pueden pensar que, ah, pero lo de falsificar la prueba de COVID es una estupidez. Yo lo veo distinto. Yo veo que desde el momento en el cual tú estás probando que hay una falta de carácter, por más pequeña que sea, la falta de carácter, si la veo aquí, la veo acá. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que la gente se ha enterado. Obviamente, si tú fallas en lo pequeño, vas a fallar en lo grande. El que miente en lo poco, miente en lo mucho. Es mi postura. Exacto. Y si él hizo que aquí en Puerto Rico estaban vendiendo las tarjetas esas con, o sea, esta es la isla del truco. Aquí estaban vendiendo las tarjetas esas para ponerle la firma y con las vacunas. Signando contrato para qué sé yo ni cuántas mascarillas, compañías que nunca habían vendido. Una mascarilla en su puta vida. Vamos a crear una compañía de vender mascarillas y vender sanitizer, sabemos lo tuyo. Pero, mano, es un tipo que cuando tú ves la reincidencia en cosas que son ilegales, es como que, cabrón, en algún momento vas a caer. Porque la ilegalidad es parte de tu demon. La ilegalidad, te gusta joder, te gusta hacer las cosas por debajo del agua, organizar fucking riots, organizar jodiendas para que vayan a la capital y jodan con el que esté en el poder. O sea, tú, un tipo que está mostrando falta de valores en muchas cosas. Aquí, para mí, la noticia aquí donde más va es en probar qué tipo de sistema tiene Brasil. Si es similar a lo que vemos aquí en Puerto Rico, que casi siempre terminan siendo impunes los políticos. Hacemos un poquito de ruido, se desaparece el ruido, no pasa nada. Si no, le decimos, mira, tienes 12 meses en tu casa con un grillete. Cuando salga, llámate a Guapa, a Tele 11, que te tenemos un trabajito ahí como comentarista político. Eso ya tú sabes, hay que ver cuán fuerte es esa mano, ese peso de la justicia allá. O si es simplemente lo mismo que se ve continuamente aquí y en otros países. Pues va a estar bien interesante ver qué tanto le sorprende a las personas o cómo toman esto. Es bien interesante. Aquí se ve, la gente piensa que al gobierno se lo olvida, al gobierno no se lo olvida. Lo del PUA fue hace cuántos años, hermano? Hace años. Estará el canán barato por ahí, casualidad. Y todavía estamos viendo gente que la mete en presa por esa vuelta. Ahora mismo sacaron un montón, que no sé yo ni cuántas personas, hubo alguna noticia salida hace poco de eso. Pero un montón, no me acuerdo, no me atrevo a decir un número. Pero un montón de personas que cogieron PUA, como quien dice, ilegalmente, o duplicado, o lo que sea, que tienen que devolver los chavos. Y aquí iba a estar el canán, la Vespa, por ahí, la Tacoma, Cazorilla. Incluso hay muchas personas que cogieron el PPP, el Payment Protection Program, que eran unos préstamos que estaba dando el gobierno que podían ser condonados. O sea, si lo utilizabas para pagar la nómina, si lo utilizabas para que la gente no perdiera su trabajo, para inventarios, para cosas que se te dañaron en el negocio a costa de algo. Y cogieron esos préstamos, y se los fotutearon, compraron carros con los préstamos, y como los préstamos podían ser condonados, si tú probabas que te hicieron falta para algo, pues el candado hizo la llave, justificaban de una manera u otra que el dinero lo utilizaron para pagar nómina, y eran embustes, realmente no usaron para pagar nómina, lo que hicieron fue comprarse un Lambo, aquí había una persona que compró dos, yo creo que un Lambo, y yo no sé qué más, con los chavos del Payment Protection Program. Y es como que, cabrón, y como sabían que los chavos eran condonados, it's free money, dinero, gratis, es como que... Y personas que hicieron y deshicieron con esos chavos, nada, bien, bien, bien interesante. En otras noticias, mi, verdad, mi... Mi personaje favorito de la familia Kardashian, si se puede decir así. No sabía que tenías uno. Sí, sí, no, muchacho, ese es el más entretenido. Caitlyn Jenner dice que está en contra de trans en Deportes Femeninos, y esto es bien interesante. Digo que es bien interesante porque viene de un trans. Que fue atleta. Que fue atleta, que te está diciendo, no es justo. Entonces tenemos un trans que está abogando por las mujeres, levantando la mano y diciendo, hey, nuestra estructura ósea es distinta biológicamente. No es justo porque tenemos algunas ventajas en contra de las mujeres. Ahora mismo, yo te voy a decir que lo encuentro injusto en muchas formas, porque si vamos a decir simple y llanamente un trans compite contra mujeres biológicas en una carrera, sigue siendo una desventaja porque físicamente hablando, un hombre puede hacer cosas que una mujer no puede hacer. Naturalmente, si los pongo pelo a pelo. ¿Verdad? No estamos hablando de Serena Williams, no estamos hablando de aberraciones físicas que son fuera de la norma. ¿Cierto? Naturalmente hablando, nosotros tenemos unas ventajas. Aunque me molesta y lo sigo viendo injusto, me molesta menos que cuando los trans pelean con una mujer en un octágono. Eso es batería, hermano. Esa es azúcar dentro de un octágono. Eso no es deporte. Eso no es fucking deporte. Y yo sé que las personas son bien pasionales con los deportes, son bien fanáticos. Los deportes no son nada, son jueguitos. Cuando tú miras en el Big Skim of Things, son juegos. O sea, ¿a quién le importa eso? Si yo te pongo a jugar ping pong con un hombre, con una mujer, con una tortuga, no importa. Ah, no importa. No importa. Ahora, si yo te digo, dale desde ahí, este te va a entrar a la puño, a pata, a codazo. Eso está jodón porque, ¿sabes? ¿Sabes? Puede que... Si hay boxeadores, ¿verdad, hombre? Que le han causado la muerte a otro. Pero imagínate con alguien que quizás no tiene la composición física para aguantar ese tipo de golpes y demás. ¿Sabes? Es como tú dices, un asunto, es un battery. Y estamos hablando del boxeo, que solamente te tienes que preocupar por las manos de una persona. Y cuando digo que solamente te tienes que preocupar por eso, me refiero a que por lo menos hay algo entre la persona y ese golpe que se supone que proteja un poco a la persona de un potencial golpe. Aún siendo así, vemos un Maxim Dadashev que lamentablemente fallece en una pelea con Surya Matías. Surya Matías no hizo nada ilegal en esa pelea. Lo único ilegal que tiene ese cabrón es el marrón que tiene en las manos, que por lo menos los últimos cinco no se lo aguantan, no salen de la esquina. Mi punto es que esos son también, pues, outliers, pasan, sigue estando la posibilidad. Pero en el MMA, que cualquiera le puede dar un codazo a alguien con toda la fuerza del mundo, un rodillazo en la cara y no hay protección, hermano, ahí, ¿eh? El levantarte contra el piso. Mano, es bien loco que hayan personas que no entiendan lo mierda que es eso. Totalmente en contra de esa mierda. O sea, si es piste y campo y, pues, aunque sí, aunque está disparejo porque en algún punto... Pero ahí el daño es un poquito emocional y ya está. Y ya, pues, perdí, ¿sabes? Echate a llorar, lo que sea, cool. No es que importa, ¿eh? Ahí no hay consecuencias reales, ¿entiendes? Ah, por lo jugar baloncesto, ping pong, no hay consecuencias reales. Pero cuando estamos hablando de combates, de deportes de combate, cambia la cosa, ¿sabes? No, no debería ser, obviamente. Y yo sé que él hablaba en general de los deportes, ¿verdad? Y eso, pues, si lo quieres hacer justo, pues, no, no deberían. Pero al final del día es un juego, ¿quién le impuso? Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Más bien, de la manera que yo lo digo, imagina... Tengo que decirlo, cabrón, ponle una peluca a Lebron y ponla a jugar en la WNBA. Sí. Lebron mete 110 puntos en un juego. ¿Cómo fue que dijo Donald Trump? Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con Lebron James, pero yo lo voy a llamar y le voy a decir, búscate cuatro de tus amigos, que vamos a montar un equipo de baloncesto. Y we're gonna be the greatest woman basketball team. Cabrón, es la realidad. Es la realidad, hermano. Sabes, no vamos a decir las cosas como son. Hay unas capacidades que, pues, entonces va a perder el fun porque por algo, por ejemplo, en el boxeo las divisiones existen por algo, cabrón. Sí, y yo creo que la gente confunde, por ejemplo, el que no estamos hablando de que, por ejemplo, yo vaya a decirle a una de las muchachas del equipo nacional de baloncesto, entonces vamos a jugar uno para uno porque no es lo mismo. Vamos a coger más a partir. Claro, no va a dar para ti que eso. Pero yo no soy un atleta de alto rendimiento, pero estamos hablando de los niveles más altos. Sí, tú puedes ser la mejor, la más dura, pero si tienes un tipo que tiene unas capacidades físicas y demás, pues... No hay break. Lo que hay. Es lo que hay. Exacto. Y volvemos, me voy a las comparaciones, pero es que es lógica. ¿Sabes? Es lógica. Con 58 años, con 58 años, cortale el bicho a Mike Tyson y conviértelo en una mujer. Arrasa con los pesos pesados de mujer en una semana. Sí. Y que es injusto para la mujer, punto y se acabó. Es injusto, brother. Injusto para la mujer. Brock Lesnar, córtaselo y ponlo a pelear con mujeres heavyweight. Se queda con la división en un mes. Barre la división. No podemos hacernos los locos. Estamos de acuerdo con el pana tuyo. Estamos de acuerdo con el pana el diablo. Bruno Mars, brother, aparentía alegadamente 50 millones le debía al MGM en apuestas. Otras figuras conocidas, se rumora, han tenido también problemas con las apuestas. I.E. Michael Jordan. Dicen mucho que... Mike Tyson también tuvo problemas. Mike Tyson se quedó pelado. Sí. Digo, también tuvo un revuro, cabrón, con el servicio de renta. No, no hay problema, pero sabemos que a Mayweather también le gustan mucho las apuestas. Exacto. Nada, este fue el headline que él tenía, como 50 millones en deuda con el MGM. Resulta ser que el MGM después salió y desmintió la información. Digo, mira, no, estamos todo cool con Bruno. Bruno no nos debe chavo. Nosotros tenemos una relación muy bonita con él. Tienen un partnership. Incluso creo que en Las Vegas como tal hay un club o hay algo que le pertenece a Bruno Mars que invirtió dinero y es uno de los dueños. So, a mí me parece, a mí me parece, digo, además de que haya sido embuste, de que un tablo y lo puso y la gente corrió con la noticia. ¿Qué desierto tenga o qué parte o qué porcentaje de la noticia es cierto o no? Me, 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 no me importa. Más voy a, bueno, cuando aquí en Puerto Rico hay un influencer que se llama Franco Micheo que aparentemente se quedó sin nada, se quedó pelado y se fue a fuego con las apuestas y se jodió, se escrachó y varias veces tuvieron que pasarle la toalla con las apuestas. Tengo gente conocida, ahora mismo un ejemplo es Leonel de Sneaker Performance que es un tipo que conozco, incluso llenó hasta documentos en casino para que no lo dejen entrar. Como que mira, yo soy fulano de tal, por favor, vétame de aquí, no me dejes entrar. Tira una foto mía, pues pon pasquines y te sale de los cojones, pero no me permitas la entrada. Ya Leonel, gracias a Dios, pues se levantó de eso y su compañía va muy bien. Pero ¿cuándo, o sea, cuándo las apuestas empiezan a ser un problema? Mano... ¿Cuándo es demasiado? Es que es un vicio, se ha visto, ¿verdad? Como tú hablas de este muchacho de Sneaker Lab, que es un vicio fuerte. Sneaker Performance. Sí, Sneaker Lab es frumpy, frumpy, te quiero. Es que es un vicio fuerte y hemos visto, ¿verdad? Que las estadísticas están ahí, vayan y vean a Chente cayéndole arriba. A Playmaker, exacto. Ahí están todos los datos. ¿Sabes? Está fuerte, está duro. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando tú pierdes el control. Ya esa primera noche que tú perdiste el control. Yo creo que muchos de estos cabrones, donde viene el juqueo es en que no puedan aceptar la pérdida. Yo soy un tipo que no me gustan los casinos, no, ¿sabes? Como que no me generan ningún tipo de interés. Incluso las apuestas deportivas, que es algo que puedo hacer de vez en cuando. O cuando veo la vara demasiado por un lado y decir, papi, esto está cómodo de hacerlo. Puedo hacerlo, pero tampoco, no soy un tipo, no me considero un tipo, no me considero un apostador. Tengo amigos que le dan duro. Un saludo a Samito Santana. Pero yo creo que lo que previene que estas personas dejen de apostar y que se convierta en un vicio es no aceptar la pérdida, cabrón. Creo que es como que yo puedo recuperar eso y vienen y pierden. Y yo puedo recuperar eso y vienen y pierden. Yo las apuestas, las veo como un negocio que está diseñado para hacerte perder, cabrón. Las probabilidades no están a tu favor. La casa nunca pierde. Si no fuese así, el negocio no existiera. No fuese un negocio. Sí, de ahí que han dicho, ¿verdad? Que dicen algo parecido, como que la casa nunca pierde, ¿verdad? Playing with house money. Playing with house money. El casino siempre va a ganar si no fuese un negocio. Este, y yo creo que parte es, no sé si es la parte que tú dices, ¿verdad? Como que negarse a perder o negar la pérdida, pero es como las drogas, chasing the next high. Estuve arriba, me gustó cómo se sintió eso. Tengo que llegar ahí otra vez, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Chasing the next high. Entre eso, la combinación, y como tú dices, ¿verdad? Negarse a perder. Esta falsa expectativa de que, no, estoy bajo control, lo puedo recuperar. Se convierte en este ciclo, ¿verdad? Y obviamente yo no soy ni doctor, ni psicólogo, ni nada de eso. Pero me imagino que por ahí tiene que ir la cosa. Sí, y la dopamina que sientes, cabrón, cuando, cuando, sabes, cuando ganas, y que las personas te dicen, coño, me gané 25 mil, o puedo ganarme 50, y pa, se jodió, perdiste los 25, y diablo, quiero recuperar los 25, y se te va la mano de nuevo, y es como que, guau, está cabrón, porque qué poderosa es la mente. Puede ser algo que tú lo viste como un hobby, pero termina destruyéndote la vida. Otro tema, Carla Delevingne, que una actriz conocida, diablo, cabrón, se le quemó la casa, mano, una mansión de 7 millones de pesos. Seguro va a estar caro. ¿Cuánto vale, cuánto vale un seguro para una casa como esa, como cuánto? Yo ni me quiero imaginar, mucho dinero. Eso es algo que en las propiedades, los seguros se pagan mes tras mes, es algo que funciona mes tras mes, o es algo que puede... No, tú tienes lo que es la cobertura básica, ¿verdad? No mostras mucho en detalle, pero tienes lo que es, disculpa, la cobertura, ¿verdad? De fire, este, earthquake. Caracones, huracanes, perdón, ajá. Tienes esa. Para estas personas que tienen estas mansiones, yo imagino que tendrán cobertura adicional para los bienes que tienen dentro de la propiedad también. Muchos de ellos tienen arte, quizás ese arte tiene un seguro, o sea, también. Este, so, se puede entrepar y depende, son bien regionales. Ahora mismo en la Florida, uno de los problemas grandes que está teniendo la Florida es el affordability, ¿verdad? Cuán viable puede ser poder pagar tus deudas y vivir el día a día. Un problema que está entrando en esa ecuación es los costos de los seguros, de las propiedades y demás allá. Así que puede ser, ¿verdad? Puede variar bastante, incluso con la localización de la propiedad. Sí, yo pienso que ahora mismo, está hablando de la Florida, los huracanes, brother, en la Florida, destruyen, es como aquí, aquí nos coge un huracán y nos tira 10 años para atrás. A duras penas nos recuperamos de María. Todavía el power grid de nosotros, it's a fucking joke. Sí, y esas aseguradoras, ¿verdad? Van a seguir, ellos miran el riesgo y ajustan, porque es lo mismo, las aseguradoras, ¿verdad? Ellos, sí, te aseguran un dinero, pero ese negocio tiene que ganar dinero en largo plazo. Ellos apuestan al volumen de personas que están contribuyendo al pote y eventualmente cuando pasan algo pagan, pero en el neto la compañía tiene que ganar. Definitivo. Los negocios son, la manera que ellos hacen eso, a la medida que van ajustando, dicen los precios de construcción están caros, quizás los huracanes, ahora esta mañana salió un reporte con las temperaturas, esperan huracanes más fuertes, más seguidos en el área, pues ¿qué tú crees que va a pasar con el seguro? Hay más riesgo, la prima sube. Exactamente. Y así mismo es, como con los carros, chocaste el carro, te pago el seguro, pero suelte cuando vayas a renovarle de nuevo porque esa prima va a subir. O sea, tú le probaste el seguro, tú eres un riesgo. Exacto. Y bueno, este me gusta porque este últimamente ha despertado muchas pasiones. Tenemos el artista, uno de los artistas más grandes del mundo que viene aquí de Puerto Rico, el señor Bad Bunny, y los boletos del Coliseo de Puerto Rico se fueron soldados en un estornudo. Ahora de la manera que están haciendo esto, yo creo que es que parte de los boletos tienes que ir presencial a comprarlo. Y hay personas acampando al frente del choliseo. Yo no sé cuántos días antes. Entonces, tiquetera, cuando subió los boletos, bueno, habían 570 y pico de mil personas en línea, en fila, para comprar estos boletos. O sea, ese tipo pudo haberle estado haciendo funciones cinco semanas corridas. Pero a lo que voy es que los boletos están en reventa, por algunos boletos están en ocho mil pesos, nueve mil pesos y demás. Son solo dos funciones. Rumor has it, que va a haber una tercera función por ahí, sorpresa. Aquí en Puerto Rico hay un problema con el mercado secundario de boletos. Y es que de Puerto Rico no hay una, incluso en los términos de etiquetera, se establece que la reventa de los boletos está prohibida. ¿Verdad? Ahora, eso no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos tú compras tus boletos y si te da la gana, si te sale de los cobras vendiendo, tú los subes a una plataforma como StubHub, a una plataforma como Ticketmaster y tú vendes tus boletos por un premium. Tú cobras porque hay un mercado secundario. No podemos estar ciego a que hay un mercado secundario. ¿Qué pasa? Como estas personas, como aquí en Puerto Rico no existe una plataforma y más bien lo que hay es un pequeño monopolio, por así decirlo, con los boletos. Solamente lo puedes vender una vez. Si te pillan con el boleto de reventa, puede que hasta te lo cancelen. Yo creo que el año pasado salió un comunicado de prensa, no me acuerdo para cuál concierto fue, pero como casi diciendo eso, cualquiera que tenga un boleto como que sea reventa, como que queda anulado ese boleto. Tratando de ponerse... Hay sistemas para... Y verdad, pero yo no voy a concierto. Vamos a empezar desde eso. Yo desconozco bastante de esto. ¿Hay sistemas para saber si este boleto es de reventa o no? Negativo. Yo entiendo que las personas reciben un email de una de estas plataformas y con ese email tú le das tu QR code, papi, yo te lo envío ya. Te doy el QR code, tú le escaneas. No hay manera. Pero más allá de ahí, más allá de ahí, yo lo que estoy viendo es lo pendejo que están siendo estos empresarios dueños de estas empresas que venden boletos porque se están perdiendo un canto del bizcocho. ¿Me entiendes? Si hay un mercado secundario, si hay un mercado secundario, yo mismo haría una plataforma en la cual cualquier persona que vaya a vender ese boleto en el mercado secundario tenga que pagar un porcentaje de vuelta para mí. Porque yo lo que estoy ganándole es el boleto en la primera mano, pero de la segunda a la tercera no tengo control, no estoy ganando nada. Entonces, en lugar de prohibirlo, como quiera lo que están haciendo por debajo de la mesa, vamos a hacer una plataforma para que las personas que quieran poner sus boletos en el mercado secundario puedan hacerlo. Y yo devengo un porcentaje. El productor del evento le doy un porcentaje también. Los productores de eventos están dejando de ganar, al menos aquí en Puerto Rico, de ese mercado secundario que existe, cabrón. Tú no te puedes poner una venda en los ojos y hacerte la vista larga y pensar que es algo que no está sucediendo. Esto existe en todos los mercados. Las tenis salen a retail y el cabrón reseller las compra y las vende. Esto pasa en todos lados que algo tiene demanda. Los cigarros, yo fui un cigarros. Los cigarros de edición limitada, compran las cajas, las venden para adelante. Pasa en todos los mercados. Si el mercado te está diciendo que hay una necesidad, porque ahora mismo el gripe y el complaint es que hay personas que compran el boleto y lo ponen en el marketplace de Facebook. Normal. Y ocho mil pesos, eso no pagó ninguna sección ahí. La sección más cara podía haber estado en quinientos pesos. Cuidado. Entiendo yo. O supongamos que el boleto más barbón y no ha vendido nunca un boleto aquí más caro o mil pesos, entiendo yo. VIP o cualquier cosa, aquí nunca. En Estados Unidos, sin Estados Unidos los boletos, dependiendo de la sección, búscate, búscate, vete un concierto a Dell y quieres estar ahí al frentito para que cuando la blanquita cante el sudor de ella te caiga encima, pagas ocho mil pesos, pagas diez mil, pagas doce por un boleto así. Un boleto affordable by any means. Entonces, pues, si te mostró el mercado que hay esta necesidad, hazle la plataforma, cabrón. Gánale al boleto de reventa. Habrá algo que los prevenga de hacer eso, algo que esa restricción no sea de la etiquetera, no sé, y sea algo que regule los eventos en Puerto Rico. Puede ser la hacienda, pues, puede ser la hacienda los refrendos de los boletos. Ya. Pero tú refrendas, tú refrendas boleto cuando tú le pagas a Hacienda la primera vez por un boleto. ¿No se supone que ya ese boleto se refrendó y no hay que volver a pagar por él? Cabrón, leyes, the fucking leyes, sigue siendo algo en vivo. So, volvemos. Ey, ¿quieres generar más ingresos para el gobierno? Bueno, métete para la vuelta y coge tu refrendito ahí en la segunda vuelta también. Es que, caballo, si... Ellos son expertos metiendo la mano en cualquier bolsillo. Papi, pues, si ese es el problema, es tan sencillo como entonces ponerle un cargo que le toca a Hacienda por esa venta también del mercado secundario. El que hizo el candado hizo la llave. Ahí tiene, a ver si nos quitan el inventario, el impuesto al inventario. No sé, hermano, yo pienso que es un modelo que no lo han hecho aquí. Y no es que no se están vendiendo. Los cabroneros suben a Vivi Seats. Vivi Seats es una plataforma también de venta secundaria. Y los boletos de los conciertos de aquí los venden en el mercado secundario. Pero Vivi Seats es de Estados Unidos. Es una corporación de Estados Unidos que se está quedando con ese billete. No, aquí. So, para que lo sepan, no es que no pasa. Entra a Vivi Seats ahora y vas a ver todos los boletos de Bad Bunny en el mercado secundario. Ahí posteado. ¿Cómo lo están haciendo? No sé. No sé si es que te envían el boleto de la etiquetera, el QR code de etiquetera. Cuando lo compras en Vivi Seats. No sé. Lo que te puedo decir es que está sucediendo, hermano. Y no entiendo cómo hasta el sol de hoy no han visto que esto es algo que le pueden sacar mucho dinero también. Está loco pensar que la demanda lleve esos boletos de 8 mil billetes. Bueno, Maricón. Si él... Ok, vamos a tomar el caso de Bad Bunny. ¿Se vende mucho en... ¿Cuánto? Digo, un número loco. Yo sé que tú no lo tienes. ¿Revenue? No, en reventa. ¿Cuándo tú ves que se mueven? Por ejemplo, ¿allí hay cuánto? 18 mil asientos, 17 mil en el Choli. Ajá. ¿Tú crees que 7 mil se venden en reventa o mucho menos que eso? Mucho menos. Yo pienso que hay gran parte del mercado que no los está comprando para eso. Pero sí sé que hay personas que tienen bots, cabrón. Y que simple y sencillamente te compran 30, 40, 50 boletos de una centa. Entonces, si podemos decir que a lo mejor el... Del Choli, que hace 18 mil personas, el 10%. Yo, sin temor a equivocarme, el 10% de esos boletos se van para el mercado secundario. Pero no es que se vayan para el mercado secundario. Es que miran lo que se está vendiendo un boleto. O sea, un boleto que a lo mejor tú lo vendiste en 300 pesos. Que un cabrón lo esté vendiendo a 5 mil pesos, a 4 mil pesos. Si lo pagan. No, no, no. Los pagan. No, no. Yo no estoy diciendo que esté mal. Tú estás tras tu joseo. Ese es tu joseo. Pero lo que digo yo es, tú como productor de eventos, papi, tú dices, maricón, esta gente está haciendo 3, 4, 5 veces más de lo que yo estoy haciendo y yo produjo el evento. O sea, piénsalo. Yo como productor, yo quisiera una tajada de ese... Papi, hay un mercado secundario. Al carajo, yo quiero una tajada de ese bizcocho. Y lo mismo podemos hablar... O sea, yo no... Lo que estoy diciendo es que hay una oportunidad de negocio que nos están viendo. Nada más. Porque, miran las tenis. Nike te vende a 180 pesos un par de unas retro. Y que esté 500, 600, 700 pesos en el mercado de reventa. A Nike no le toca un carajo. Y a él lo vendieron una vez y ya. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que ven la vuelta y surgen plataformas a raíz de esto. Existe Goat. Existe StockX. Son páginas que dijeron en la reventa de tenis hay un billete cabrón. StockX dijo, mándame los tenis, yo te los voy a verificar. Yo les voy a hacer una validación de que son auténticos y yo te los envío a tu casa. Yo me quedo con un porcentaje de la venta en mercado secundario. El mensaje está ahí. Hay una oportunidad, caballo. Porque cuando esto está pasando, esto fue noticia. El que los boletos de él estuviesen 8 mil pesos fue noticia. Porque los mismos productoros nos están buscando ese billete. Está alto. Vale la pena buscarle la vuelta a algo como esto. Antes que ya, ¿verdad? Finiquitemos el episodio de hoy. Noticias en el boxeo que a nosotros tanto nos encantan. Vi un par de cosas por ahí. Supuestamente la comisión de Las Vegas, porque creo que Heaney y Rayan García va por Las Vegas. Mandaron hacerle una prueba, un análisis, una evaluación psicológica a Rayan García. A ver si está apto para esto. Yo no sé si este tipo... Nunca le hicieron una Mike Tyson, cabrones. Te voy a decir algo. Si este tipo lo que está haciendo es puro troleo, papi, hay que dársela, ¿viste? Te queda bien. Se ve en shape. Se ve Ray. Vi un guanteo reciente y se ve agresivo. Se ve que si lo que está es troleando, papi, el tipo se llevó el premio. Yo no sé si está troleando. Para mí tiene un fusible jodido. Pero lo que no entiendo es por qué la postura de la comisión ahora. Cabrón, tú sabes cuántos locos... Son años más sensitivos. Estamos unos tiempos más sensitivos, mamá, ya tú sabes. El tipo como quiera va a coger puño en el ring, cabrón. Si estás tostado, se va a poner más tostado todavía. Sí, acuérdate. Esto ahora todo es con más cuidado. Maricón, Mike Tyson le arrancó la oreja a alguien. Y lo dejaron volver a pelear, ¿sabes? No sé. Siento que... No, no, no. Yo no estoy diciendo que el tipo está bien mentalmente. Te dije al principio. Pienso que le falta un fusible. Pero de lo que se desprenda esa evaluación puedan cancelarle la pelea. Porque el tipo no lo encuentro justo en lo que digo, ¿sabes? Vamos a poner que es un troleo. El tipo tiene la capacidad. O sea, peor es alguien que no tenga la capacidad de pelear. No es ningún loco. No estamos hablando del tipo que peleó con Pitufo. Exacto. Que tras que no sabe pelear, estudia ese loco. Yo sí, papi, no puedes pelear. Porque es un papayeo, cabrón. Pero aquí, como que le quieran tumbar la pelea por eso. Está como que medio... No sé. Tiene que ver mucho con todo el ruido que se ha generado alrededor de eso. Puede ser. Ahí tuvo una discusión los otros días el cabrón en X con Shakur Stevenson. A lo que dijo que, pues, ellos estaban peleando, estaban discutiendo. Y Shakur dijo que hiciera el compromiso con él. Que después de la pelea con Devin Haney, él iba a pelear con él. A lo que él contestó que a él solo le interesaba la revancha con Gervonta Davis. Y que si esa no se daba, pues que peleaba con Shakur. A lo que yo opino. Que no sé por qué Shakur está mirando para 140 cuando tiene monstruos todavía que atenderle en 135. Está el camarón Cepeda por ahí andando a cantazos. Este tiene trabajo en 135 libras. Y que Rayan García tiene que dejarle pensar en paros preñados. Gervonta Davis no le va a dar una revancha ni volviendo a nacer. No tiene caso, no tiene sentido. Sería estúpido. Bueno, como único que no queda a Haney, aparatosamente. ¡Uh! Long shot. Long, long shot. Ahí lo hace interesante. Ellos han peleado ¿cuántas veces? Seis. Siete, seis. Esta sería la séptima. Esta sería la séptima. Y está supuestamente tres y tres. Eso lo hace interesante. Sí. Pero creo que las reglas eran otras, los parámetros eran otros. Sí, sí, eran aficionados. No podemos comparar boxeo aficionado con boxeo profesional. El desarrollo de ambos no ha sido el mismo tampoco. Yo entiendo que Devin Haney ha tenido un desarrollo mucho mejor que el de Rayan García. Es que Rayan García es una porquería. No, no es una porquería. Pero no creo que tenga un minuto de break con Devin Haney. Esa es mi impresión. Yo creo que... Interesante. Yo creo que debe ser una pelea mucho más pareja que la pelea con Davis. Sí. Porque es que Devin Haney no tiene pegada, mano. Devin Haney lo que pasa es que... No pega un sello. Todo lo que, por ejemplo, Jerbonta Devin puede hacer con ciertos peleadores, se le hace más difícil a Haney porque no tiene suficiente poder para... para hacerlos pensar dos veces. Mano, el... Algo bien curioso que yo vi los otros días y que pienso que... Pienso que, cabrón, aquí acabaste de dejar bien claro que le estás huyendo. Porque estás loco con lo que dijiste. Es que Saúl El Canelo Álvarez dice que no es negocio pelear con Dave Benavides y que la única manera que él ve que una pelea puede pasar es con una bolsa entre 150 y 200 millones de dólares. Y es como que... Cabrón, el mundo... El fanático del boxeo está esperando esa pelea, pero no es una... No va a ser un... No va a ser un blockbuster de pelea. Esa es una pelea grande, pero la cosa es que la narrativa se queda corta cuando tú decidiste subir y tomarte el riesgo contra un tipo como Veebor. Veebor. Y entonces este que está en la 168, que está ahí y que tiene las peleas, está diciendo, no, no... No hace sentido pelear con este tipo. Papi. No quiere pelear, papi. Le estás huyendo, papi. Le estás huyendo. No está fácil el gallo. Y es meterte en camisa donde se va a la mejor día eso. Pero el que solamente considerarías una pelea si la bolsa es entre 150 y 200... Se llama pricing yourself out of the fight. ¿Estás pidiendo para no pelear? Papi, no me... Por lo menos para mí no... No tiene ningún sentido. Rolly viene por ahí contra Pitbull. Yo creo que eso va a ser una comedia. Sí. Creo que van a ser dos barrecamperos ahí buscando chocarse. Interesante. Está interesante. Está ufiado. Va a ser entretenida. Bien. ¿Qué más? Creo que sí. A mí en la última pelea Pitbull no me sorprendió. No. No. Perdió su última pelea. La regalaron, pero perdió. Exacto. Entonces... De Rolly no vine a hablar. El viejo lo puso a correr el Niagare en bicicleta. Como le dice Surya, el campeón de McDonald's. Sí. Pero va a estar... Va a ser bien entretenida esa pelea. Me interesa saber qué pasa en ella y qué puede pasar después de ahí. El deporte está interesante overall. En lo que hablamos la semana pasada, tal parece, vamos sin headgear. Tyson versus Jake Paul. So, si no es headgear, no es exhibición, ¿sabes? Sí, eso parece. Tal parece ser una pelea bona fide. Así que también va a ser entretenida. Sería justicia poética que le den un choque a Jake Paul. Estaría bello. Sí, yo me doy un cigarro bastante chévere si eso pasa. Sería justicia poética. Jake Paul, si quiere casar gente de verdad y quiere ser campeón, pues que vaya por la oposición del boxeo y que deje de estarla chocando borracho. Y así va a lograrlo. Bueno, esto ha sido otro episodio de José Andal Internet. Jan, ¿dónde te consiguen, bro? Jan Rialto, el PR en Instagram. Bienes Raíces con Jan en YouTube. Ahí me consiguen. El corredor de Bienes Raíces más hijueputa de Puerto Rico. A mí me consiguen todas las redes sociales como José Alindes PR. O sea, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Champ out. Bien, me fui. Ya está.